La Baja en la zona 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 hay nada que decir con respecto a esto pero con mi chicas me dicen que caen en un mar esos que te van a mirar mayadín que mierda de caliente lo que quieren los demás en esta fea sociedad no me importa lo que quieren con respecto a mi verdad en Querida lo que quieren de mi suma que estás y periante con querida yo no soy un cruda con el cargado de su tierra de mensarra con la mierda para no decir la tierra es para que todos se sientan y eso no lo hace mi hierro mi hierro es natural mi hierro es una planta de sal mi hierro es una planta de sal mi hierro es una planta de sal y mancha no te va matar private una tentación tan solo es tu vida mancha me tome el gol y lo cometo una ciudad mancha me apagó del maya ahora soy un antapare que en el rojo lo toco Y llevo dentro de ti y vuelvo a enamorar ya Y llevo rojo loco